Luego de haber obtenido el título del torneo de apertura 2017 al vencer a Monterrey, los Tigres celebraron su sexto campeonato con sus aficionados en la Macroplaza. Los felinos fueron recibidos por miles de aficionados entre cánticos y banderas del equipo para finalizar un desfile que inició desde las 11 de la mañana en el Estadio Universitario. Fue el tema de We Are the Champions de Queen el que recibió a los jugadores de Tigres, que junto a los aficionados se unieron para cantar el tema del campeón del fútbol mexicano. El portero argentino, Nahuel Guzmán, fue quien encabezó la celebración y cantó el rey de José Alfredo Jiménez junto a todos los asistentes en la Macroplaza. De aquí nos vamos como 10 a 11 de la noche, vayan avisando en sus casas, dijo el patón, quien se adueñó del micrófono y fue presentando a cada uno de sus compañeros, como André Pierre Gignac, Damián Álvarez, Ine Valencia, Javier Aquino, Jorge Torres Nilo y hasta Ricardo Faretti.